Hola, hola, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da. Cuando conocemos más de toda esta maravillosa tarea de ser padres de niños especiales y poder traer soluciones a sus vidas reales y obviamente dejar una estela de esperanza para las próximas generaciones. Bueno, hoy tenemos un tema buenísimo, no hagas esto, criando a tu hijo con autismo, wow, y claro, muchas veces te dicen, la gente te dice, hace esto, hace esto, hace esto, pero no te dicen lo que no tenías que hacer. Hoy te voy a enseñar 10 cosas que no tienes que hacer, no solamente con tus hijos especiales o tu hijo que tenga alguna necesidad con autismo, sino con cualquier niño. Recuerdo que este contenido puede ser aplicable a cualquier situación de crianza. Bueno, vamos a la número 1, entonces. La crianza de niños con autismo puede presentar, entonces, desafíos únicos, decisiones difíciles que tienes que tomar. Y estas 10 etapas o cosas que no tienes que hacer, es importante que lo tengas en consideración para obviamente ahorrar tiempo y mucho retroceso en el niño. Número 1, la falta de comprensión del autismo. A veces los padres cometen errores porque no conocen lo que está pasando. Por ejemplo, uno de los errores que cometen es castigar al niño, ponerlo en time out, por favor, eso no lo hagas nunca, porque el niño no lo hace a propósito. Un movimiento repetitivo estereotipado no es a propósito, es lo que es el autismo. Entonces, tu falta de comprensión de autismo hace que tú pongas en time out a tu hijo o que la maestra, ignorante por completo, ponga time out o en penitencia al niño que tiene una necesidad especial por un comportamiento automático. Eso es una falta de comprensión del autismo y por eso es uno de los errores más garrafales que suceden, no es cierto, es no entender adecuadamente qué es el autismo, cómo afecta a tu hijo y cómo adaptar las estrategias de crianza para el mejoramiento del niño. Es importante educarse, por eso que acá estamos en este programa para educarte y para educarnos, ¿no? Porque nadie está sabiéndolo todo, ¿no? Es importante educarse sobre el autismo y buscar información confiable y también información que resulta, resultados. Recuerda esta palabra, los resultados te van a estar marcando que estás tomando las buenas decisiones, resultados buenos o resultados malos te van a estar mostrando que esa decisión no fue buena para tu hijo ni para ti, porque obviamente cuando a ellos les va mal, tú también sufres consecuencias de eso. Número dos, buscar apoyo profesional, gente calificada que te pueda dar información sobre autismo, no solo información, sino entrenamiento como terapeutas, psicólogos, pediatras que tengan experiencia con autismo. No de librito, no de librito, no de librito, no de librito, porque el librito tiene sus faltas. El librito no se puede poner en una caja al librito a todas las personas con autismo porque son todas diferentes. Por eso, y eso lo escuché de un gran profesional, un neurólogo psiquiatra, que le hice una pregunta con respecto a la anestesia y a darle los medicamentos antipsicóticos a la persona que tenía que tener una sedación, ¿sí? Y entonces la anestesista decía, no se le puede dar los medicamentos antipsicóticos antes de, para tener la sedación. Y el neurólogo psiquiatra dijo, eso es de librito. Sí se puede hacer con una precaución porque también hay que saber que ese medicamento el niño o el paciente lo necesita. Entonces, como ves, las personas que no están muy entrenadas y tienen información de librito, ¿no? Y yo les digo a los médicos de libro, ¿sí? No tienen experiencia. O sea, tienen que tener, obviamente, el libro y el estudio, pero tienen que tener una experiencia de resultados. Eso es el mejor profesional. Entonces, también te tienen que proporcionar orientación, estrategias efectivas para la intervención, no buscar ayuda profesional, puede limitar el desarrollo y el bienestar de su hijo y retrasarlo más todavía, ponerlo en peligro, su desarrollo, porque en los primeros años de edad es cuando más se puede corregir el autismo. Es cuando más se puede hacer mucho más tarea, porque todavía el cerebro está blandito, ¿sí? Todavía se están generando los pathways, están creciendo los pathways del cerebro. Así que hay mucho trabajo que hacer. Por eso, si no lo hiciste hasta ahora, nunca es tarde para empezar, pero más temprano empieces, mejor, ¿no es cierto? Número tres, ignorar las necesidades sensoriales. Y por qué digo esto, porque a veces creemos que el niño está en la mejor escuela, ¿no? Y escuchá, la mejor escuela del país que tiene una clase de autismo, pero resulta ser que la escuela no tiene una infraestructura para trabajar en el área sensorial del niño. Por ejemplo, no tiene un sensory room, una habitación sensorial, no tiene un gimnasio sensorial, no tiene una clase de música sensorial, entonces el niño está sobre asfalto día, todo el día, todas las clases, no está siendo balanceado sensorialmente. ¿Y qué pasa? Esa escuela que es de alta reputación, buenísima, a tu hijo no le sirve. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo la esperanza en la escuela y no en el progreso que tu hijo puede dar, a lo mejor no en una escuela tan bonita y tan bien pintada, pero que tiene los recursos, ¿para qué? Para suplir las necesidades sensoriales de tu hijo. Los niños con autismo a menudo tienen esta sensibilidad sensorial en los ruidos, el aire acondicionado si no está limpio, le da alergia. Ignorar estas necesidades y exponerlo a estímulos que le resultan incómodos y abrumadores puede generar ansiedad, dificultades en su comportamiento y un retraso notable en su desarrollo. El niño no va a aprender porque va a estar sensorialmente todo desbalanceado. Entonces no se va a poder educar a ese niño. Entonces por eso es muy importante que no hagas eso. Número cuatro, establecer, no hagas esto, por favor, no establezcas expectativas poco realistas, tampoco pesimistas, ¿no? Yo no quiero decir de que no tengas fe y esperanza, claro, de eso se trata Music Hope, de que tengamos esperanza, pero no te pongas una expectativa demasiado alta porque entonces te frustra después si no lo logras, ¿no? Así que establece expectativas realistas, ni pesimistas, ni súper, tú sabes, expectativas demasiado altas que el niño no las pueda lograr. Es importante reconocer y aceptar las fortalezas que tiene el niño, pero también las limitaciones individuales y lo que le guste y no le gusta. Establecer expectativas poco realistas puede generar mucha frustración, señores, y afectar negativamente la autoestima del niño. Claro, porque mamá va a estar frustrada porque el niño no alcanzó el ideal que mamá tenía. Por eso, las expectativas hay que ponerlas en conjunto con el equipo para diseñar expectativas realistas a un tiempo considerado de acuerdo a la velocidad que el niño está aprendiendo, no que los padres quieran. No podemos ser tan exigentes y tan egoístas, ¿no es cierto? Número 5, no hagas esto, por favor. Y esto es muy peligroso, el no implementar las rutinas y la estructura que el niño necesita. Esto es muy peligroso. A veces yo encuentro padres que dicen, ah, hoy no hizo nada el niño, pero por favor, ¿y la estructura dónde está? La estructura la necesitan de por vida y todos necesitamos estructura, todos manejamos mejor con estructura, manejamos mejor la vida con estructura. Los niños con autismo tienden a beneficiarse de rutinas y estructuras. Acuérdate de las tres cosas que te enseñé tan importantes, la número uno, la consistencia, la estabilidad y la estructura, justamente. Esas son las tres más importantes cosas que tienes que desarrollar a lo largo de la vida de la persona con autismo. Entonces, el no proporcionar un ambiente predecible y consistente puede generar ansiedad, dificultades en su comportamiento, autoagresiones, puede destapar cosas que tú no quieres. Así que es importante mantener la estructura. Número 6, no fomentar la comunicación. Dar por sentado, que el chico no habla, no entiende nada. ¿Quién dijo? Entienden más de lo que te imaginas, ¿no? El dar por sentado porque no pronuncia bien jamás va a pronunciar bien. Eso no es así. Porque si trabajas duro puede ser que pronuncies muy bien. Es que tú no fomentas la comunicación porque, claro, como no te va a responder, ¿qué tiene que ver? Te puede responder de una forma no verbal. La comunicación no solamente se limita a la parte hablada, sino a todo lo que es comunicación. La comunicación es un área clave en el desarrollo de niños con autismo. No proporcionar estrategias de comunicación alternativas, por ejemplo, un communication device, una computadora de comunicación, como el uso de imágenes, de PECs y sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, puede dificultar su capacidad para expresarse y relacionarse con los demás y estar en peligro porque no va a saber pedir ayuda. Número siete, no considerar otro peligro que no tienes que hacer. No considerar el estilo de aprendizaje individual. ¿Qué es esto? Tú quieres poner al niño en que pase todos los grados a la misma velocidad que lo pasa un niño neurotípico y no estás considerando que el niño va a otro ritmo. Entonces, cada niño con autismo tiene un estilo de aprendizaje único y una velocidad única. Ignorar sus preferencias, necesidades de aprendizaje puede dificultar su participación y el progreso en diferentes actividades. O sea, tú puedes estar invirtiendo en un color verde y a él le gusta un color azul. No estás echando a perder la oportunidad de desarrollarse en esa área. Número ocho, no prestar atención a su salud mental y emocional. O sea, independiente del autismo, hay otras partes de su salud mental, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad, la baja ostima, ¿sí? Y la parte emocional, que el niño está alegre, está triste, está contento, está aceptado, se siente amado. Los niños con autismo pueden enfrentar desafíos adicionales en términos a la salud mental, no solamente el autismo. Y en la salud emocional, por eso no abordar estos aspectos y brindar apoyo emocional adecuado puede tener un impacto negativo en el bienestar general del niño. Mirá cuánta información, ¿no? Y cuántas cosas debemos de prestar atención y no debemos de hacer. Otra más es no fomentar la independencia o la autonomía. El hacerlo dependiente de ti en todo. Tú lo tienes que enseñar. La primera cosa que vas a enseñar es sacarle los pañales, ¿no? No puede ser que un chico de 12 años todavía esté en pañales. Se te pasó. Se te pasó a ti. Y el niño lo puede aprender. Así que más temprano le saquen los pañales. Al año de edad, mejor. Al año de edad. Vamos a hablar de eso también. No fomentar la autonomía. Entonces, a medida que los niños con autismo van creciendo, es esencial fomentar la autonomía, las habilidades para la vida de diaria. Tiene un APA, pero todavía está en pañales, señores. Tenemos que trabajar en lo esencial. El APA no es esencial, pero el pañal sí. Sacarle el pañal a la temprana edad es muy importante. Entonces, no brindar oportunidades para que desarrolle habilidades de autocuidado y autonomía puede limitar su independencia a largo plazo. Claro, todos los casos no son iguales, ¿no? Hay algunos que lamentablemente tienen que usar pañales porque hay otras cosas aparte del autismo, ¿no? Número 10. Descuidar el autocuidado y el apoyo personal. La crianza de un niño con autismo puede ser ajotadora, créeme que lo sé, física y emocionalmente. Entonces, no cuidar de sí mismo y no buscar apoyo personal puede afectar la capacidad de un cuidador efectivo y compasivo. O sea, que si tú, aparte de que cometes errores en la crianza, no te cuidas a ti misma, también eso es un error porque el niño te necesita saludable, el niño te necesita que aprendas todos los días, que tomes decisiones por él. Por eso es importante también cuidarse. Espero haberte dado 10 de las cosas que no hagas, por favor, cuando estás criando a tu hijo con autismo. Y me gustaría saber tu opinión. Me gustaría saber cuántas otras cosas me faltan que tú pondrías a la lista. Por favor, me la escribes debajo del video, debajo del blog. Y me encanta que te comuniques conmigo. Acuérdate que quiero saber de tu caso. Así que entra a mi página silvanaarmentano.com y haz tu cita gratuita. Ahí en el telefonito amarillo, haz tu cita gratuita para que podamos hablar sobre tu situación y cómo poder ayudarte. Si quieres coach personalizado de autismo para llevar adelante la maravillosa vida de tu persona, de tu familiar especial, con mucho gusto, ahí te doy más información cuando haces la cita. Recuerda también suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Y bueno, si conoces personas que este contenido le pudiera ayudar, compártelo en todas tus redes. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y recuerda que la mejor persona para entrenar, educar y llevar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Te veo en el próximo programa. Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. La Voz Autista, noticias y descubrimientos recientes, entrevistas, espectro útil y mucho más. Conéctate todos los sábados en las mañanas. Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Solo encédese la voz. Tenemos algo en común. Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1. Conéctate a Hablemos de Autismo. Con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Solo encédese la voz. Tenemos algo en común. Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La Voz del Autista. Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo. No tengo control de eso. Y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. ¿Lo arreglamos juntos a este desorden? Bueno, esa fue la voz de un niño autista sacado del libro, Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos. Pero los músculos de la boca no se lo permiten. Y a veces toda la información que tiene en el cerebro no le sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo. Y aquí llegamos con toda la información de Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios. Si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte, recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radio emisora. Así que haz las conexiones, suscríbete al canal de YouTube y obviamente mantente conectado. Y recuerda que la mejor persona para ayudar a tus hijos eres tú. Tú puedes. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.